Buenísimos días al mediodía, bienvenido a Café con Respuestas. La lucha contra el hambre. Y muchos se preguntarán, ¿y por qué ahora y no cuando era ministro? No, porque ya cuando era ministro hicimos muchísimo para precisamente poder luchar con este objetivo que tenemos que alcanzar en 2025. Los objetivos del milenio, usted los ha mencionado. Sí. Tienen mala pinta. Pues sí, desde luego, por eso es lo que me ha llevado a escribir este libro. Todavía se mueren más de 10 millones de niños todos los años y hay casi mil millones de hambrientos en el mundo. Porque usted dice que en realidad no se acaba con el hambre por falta de voluntad política, o sea, porque no se quiere. Sí, prácticamente se dice que se quiere, se expresan muchos compromisos, incluso se anuncian cifras extraordinarias en conferencias y en cumbres internacionales. Pero luego la aplicación de políticas agrícolas, que son definitivas las que tienen que desarrollar el sector agrícola, o las que tienen que aportar nuevas tecnologías, o nuevas técnicas de producción, una mejor distribución, o mejorar el comercio, o los intercambios más justos. Esto es lo que al final no se lleva a cabo. Pero ¿tan malos son los que mandan? Bueno, no lo hacen quizás de una manera consciente, tienen otras prioridades. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, tienen otras prioridades. Pero, don Miguel Ángeles, es por algo. O sea, las prioridades se ponen en un orden con unos objetivos, ¿eh? Bueno, es por algo es cierto que en sistemas políticos democráticos representativos, como tenemos en Europa y en Occidente, pues, soy el reflejo de lo que quiere la opinión pública. Lo que ocurre es que luego las elecciones, como las elecciones vienen cada cuatro años, entonces los que gobiernan procuran mantener sus puestos según las encuestas, según los medios de comunicación, no llevan a cabo políticas que necesitan un tiempo y un espacio mayor con algunos riesgos y algunos compromisos que no están dispuestos a abordar. O sea que, ¿usted cree que si la opinión pública hiciera más fuerza, porque en realidad es un problema también de opinión pública, ¿dejaría de morir un niño cada cinco segundos? Absolutamente. Hay que ser muy, muy conscientes de que la lucha contra el hambre no es solamente una cuestión de ética, altruista, de valores, de principios, que lo es. Es sobre todo algo que afecta y va a afectar a la seguridad propia y dura de una relación estable en la comunidad internacional. O sea, ¿usted cree, por ejemplo, que si no se acaba con el hambre, como dicen los objetivos del milenio, puede convertirse en, no sé? Bueno, es una bomba de relojería. Hoy día ya nadie ignora la vida de los otros. O sea, ya está demostrado, y lo digo en el libro, de que institutos de estudios estratégicos han demostrado que hay un cruce, que hay un momento de convergencia entre lo que es la subida de los precios, una crisis alimentaria, y una explosión social, una explosión política, como ha sido el caso del Magreb. Pero es que hoy día el ciudadano africano, que tiene móvil, que tiene conexión, que tiene imagen, dirá algún momento, bueno, ¿pero esto qué es? O sea, aunque solo fuera por una cuestión egoísta, el primer mundo debería ponerse las pilas con el tercero. Es que es algo vital. Yo ahora estoy en Catar, en una alianza estratégica de seguridad alimentaria de países desérticos. Catar es un gran país, es el primer país per cápita de PIB del mundo. Está creciendo un 17%, un 15%, tiene todos los recursos financieros, pero han comprendido que necesitan tener una seguridad alimentaria. ¿Qué piensa usted cuando se da cuenta de que también se pasa hambre ya en este país? Bueno, yo creo que es un problema de exclusión social y de desigualdad, es inaceptable. Y por lo tanto, prueba de que las políticas que se llevan a cabo no producen aquellos resultados que garantizan una seguridad alimentaria para todos los ciudadanos del mundo, ya sean españoles, ya sean africanos, ya sean de Latinoamérica. ¿Pero qué cree que le ha pasado a este país? Para que en tan poco tiempo hayamos pasado de... Porque se están aplicando políticas no solamente de este país, sino de toda Europa. Yo creo que todo el mundo que tiene un poco de conocimiento en temas económicos y financieros, todo el mundo que sabe que políticas de austeridad no llevan más que a más austeridad y a más recesión. Es algo tan obvio... ¿Por qué pasa? Bueno, pues porque, desgraciadamente, tenemos una Unión Europea con una política neoliberal y, desgraciadamente, incluso los partidos socialdemócratas están en una deriva cercana al neoliberalismo que no va a dar resultados. Y además, con el ENRI, que las decisiones, los controles o las actuaciones se hacen sin la suficiente legitimidad democrática. Es intolerable que la denominada troika, esa troika que nos colocan, que es una parte de Comisión Europea, otra parte del Fondo Monetario Internacional y otra parte de los organismos internacionales del Banco Mundial, vayan a fisgar en los presupuestos nacionales votados soberanamente. Ha dicho usted antidemocrática. ¿Usted cree que Europa... Sí, es antidemocrática porque nadie controla a esta troika? ¿Quién les controla? ¿Es que van al Parlamento Europeo? Es decir, ¿por qué hemos tenido que aceptar reducir salarios o cerrar televisiones? ¿Quiénes son ustedes? ¿Es que eso, el ciudadano griego ha participado en la decisión? Es absolutamente antidemocrática. El problema principal de la Europa ahora no es un problema económico, no es un problema financiero, es un problema político. Lo mismo que la lucha contra el hambre. Y hasta que no haya una nueva dirección política, seguiremos con resultados, con frustraciones, con situaciones muy negativas para el futuro de los ciudadanos europeos. De ahí que haya una rebeldía generalizada en los gran sectores de la economía, incluido el sector empresarial, porque ya no se trata de, digamos, la gente más comprometida, de izquierdas, no. El propio empresariado, la propia clase media, se pregunta por qué ahora mis pensiones van a valer menos, por qué toda nuestra lucha por un estado de bienestar tiene que ser sacrificada, por qué, si lo que ha sido la lucha europea ha sido siempre un avance para más prosperidad y más solidaridad, y ahora nos dicen que no, que no tenemos recursos. Lo que hace falta, hace falta un nuevo sistema de recaudación de recursos y una mejor repartición de los recursos. Y esa nueva narrativa, ese nuevo discurso político es el que se tiene que plantear ahora en Europa. ¿Mercel es quien manda en Europa? ¿Solo ella? Bueno, la dejan mandar. Ella manda, y si la dejan mandar... Y la están dejando. La están dejando, lógicamente. Quiero decir que, evidentemente, ella defiende los intereses alemanes, ella considera que es la manera de poder ser reelegida en las elecciones, ha creado, y eso es negativo, una percepción de cómo los alemanes estaban participando excesivamente en todo el esfuerzo colectivo europeo, y entonces hemos creado una Europa en donde uno de los pilares esenciales de Europa, que era la solidaridad, ha quedado totalmente eliminada. Antes hablábamos de convergencia, se crearon los fondos de cohesión, los fondos estructurales, ¿para qué? Para que los países que ingresaban a la Unión Europea y que teníamos un nivel de desarrollo inferior, que era el caso de España, de Italia, de Grecia, pudiésemos tener un nivel de vida, y pudiésemos comprar Mercedes, BMWs, y maquinaria alemana, y pudiésemos garantizar, y todo el mundo salía ganando. Lo que no se puede hecho ahora es romper ese equilibrio de solidaridad y romper lo que es un esfuerzo y una entidad colectiva con la Unión Europea. La alianza de civilizaciones, ¿qué le parece a usted que la criticaran tanto en su época y que ahora, sin embargo, se la apoya? Yo creo que es más necesaria que nunca. Sí, la apoya, pero debería apoyar más, en mi modesta opinión, pero bueno, es mejor que la apoye que no la apoye, porque ha constatado que era un instrumento. Es la única iniciativa que desde que España ingresó en Naciones Unidas, en los años 50, ha propuesto España. Y ha liderado España. Es parte de lo que yo, y ahora se habla tanto, que es marca España. La ONU, ¿qué pinta en todo esto contra la ONU? Bueno, la ONU puede desarrollar una deuda fundamental. Pero no la está desarrollando. No, no la desarrolla. Naciones Unidas, que surgió en el 45, que representaba un mundo después de la Segunda Guerra Mundial, ya no representa ese mundo. Y en lugar que los dirigentes actuales tengan visión y decir, bueno, mejor que esperar a un proceso traumático de frustración, de guerra, de violencia, de tensión, vamos a cambiarlo, como fue el primer G20 en Washington, después de la crisis financiera, donde decían, vamos a reformar el FMI, vamos a reformar el Banco Mundial. Se pasaron papeles. Pero desde esa angustia que había que reformar, porque el sistema se caía, una vez que se sacó a flote, hemos vuelto a una falta a la ESA. Y lo que refleja hoy el mundo es que esto no funciona. Y como no funciona, hay que cambiarlo. Me dice usted G20, ¿qué les parece que les espiaran? Bueno, pues esto de los espías es siempre muy desagradable. Porque sobre todo, lo más negativo es cuando no se tiene confianza en los otros. Es verdad que la información vale oro, ¿no? Pero cuando se está hablando de compañeros de viaje, de socios, de aliados, parece un poco sorprendente. O sea, si los supuestos buenos espían, ¿qué no harán los supuestos malos? Pues claro, sí, pero lo que es que entramos en las descalificaciones. Esto daña de manera muy, muy, muy seria a la creabilidad del mundo occidental. El mundo occidental está en crisis. El mundo occidental ya no es el guardián de los valores y los principios, que es los que defendemos. Y si perdemos la legitimidad en la defensa de esos valores, cuando nos enfrentemos a situaciones de exigencias, de comportamientos de otros actores, que sea China, que sean los países emergentes, que sea Rusia, que sean los países autocráticos en el continente africano o latinoamericano, no tendremos credibilidad. Por lo tanto, es muy grave. Cuando Europa se dice que tiene que ser la defensora de valores universales en favor de los derechos del hombre y en respeto al Estado de Derecho, pues lo tiene que practicar todo el rato. No se puede permitir este tipo de actuaciones. Por lo tanto, esto es muy grave y hay que denunciarlo y pedir explicaciones. Os saco un aplauso a los soplones, ¿no? A los Julian Assange y a los... Bueno, sí, pues sí. Bueno, ahí hay matices. Una cosa es denunciar, otra cosa es la actitud de Wikileaks, que en el sentido de sobre Wikileaks soy muy crítico. Una última cosilla le quería decir. En la presentación de su libro nos tuvo don Alfredo Rubalcaba, ya sabe que eso ha sido muy noticia, y además no había nadie, hasta última hora, que llegó a última hora Soraya Rodríguez, de la cúpula de hora del PSOE. ¿A usted le ha dolido? No, 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 qué va, no le ha dolido. Están todos mis amigos, están todos los que tienen más confianza en mí. Deberían tener una agenda muy complicada, ¿no? No sé, usted sabrá. No, no sé. Yo apoyé a Carma Chacón en el último congreso de Sevilla. ¿Y Sevilla don Alfredo no se lo perdona? No, no, no sé si lo perdona, no, pero el problema no es como lo perdonan mí. El problema son los militantes y eso, yo creo que fue una ocasión perdida, ¿no? Yo creo que el partido necesita un cambio importante. Bueno, ya hay unos cauces del partido que ya marcarán cómo se ha acabado todo eso, ¿no? Pero desde luego creo que el militante y el ciudadano está esperando de nuevo recuperar una dirección mucho más comprometida, nueva, innovadora para el futuro del partido. Pero vamos, que he sido disciplinado, en el partido sigue siéndolo, pero en el momento que el cauce y el debate se abra, pues ahí expresaré mi opinión. Y pues nada más, yo creo que no me dejo nada más. Pues nada. Hemos hablado de casi todo. Pues si te dejas algo más, tomaremos otro café otro día y recuperar. Y gracias por aguantar el vendaval. Bueno, sí, lo único que... Eso está volando aquí. Sí, sí, está siempre agradable, mejor que tener mucho calor. Gracias por este libro, además, que es muy interesante.